La segunda vez que escucho decir esa zanata a un policía que no puede ser filmado, eso es mentira. Dentro de los derechos civiles y políticos, y de prensa, y de arte, y de documentalistas, y de todo, está el resguardo del derecho a la libertad de expresión como resguardo jurídico. Es una actividad preventiva, es mentira que no se tiene derecho a filmar en la vía pública, es una total falacia. Es una mentira. Cuando tiran esa zanata no les crea porque es zanata.